Hola y bienvenidos a fans de HerbiaGames, soy el Evetro y estamos aquí en Sinalis, episodio 3 Eh... munición mal, eh... todo mal, todo mal Vale, hay algo más que merezca la pena que yo me lleve de aquí, tenemos curaciones Ya vamos a meter el repair ahí, tenemos el ojete este que nos da fotos, que yo creo que de momento nada El autoinyector, balas de la 12mm que no la tenemos y la placa de la eternidad que no sabemos para que vale Eh... en todo caso me llevaría el ojo, pero... es que no sé No hemos visto ningún motivo para llevarlo, así que yo creo que me voy a ir con bastante inventario Con la escopeta por si acaso, nada más Y... y va a haber que... va a haber que meterse aquí y verse un poco más de este piso Porque en este... o sea, aquí no... aquí no puedo subir Porque este es el viejo pabellón clínico Este... no, claro, es que es donde empecé la historia Eh... esto... nada, aquí ya es donde empezamos Y ya más arriba esta es la parte esta Que nanay Y aquí es donde hicimos la pelea La pelea fue aquí No me acuerdo El caso es que ahora estamos aquí Y... estamos aquí Estamos aquí, aquí no puedo hacer nada más Así que... activamos el ascensor Que no sé para qué valdrá Supongo que para algo de aquí Pero bueno, como la última vez fui como corriendo Ahora vamos a ir como un poco más... con cabeza Así que vamos al subterráneo 6 Esto va muy mal Podemos ir a cualquiera De los pisos Por suerte Podemos ir a cualquiera de los pisos Esto... está cerrado Esta está cerrada también Creo Llave del búho Aquí había un bloqueo De hecho, estuvimos al otro lado de esto también Pegamos el fusible Me jode que hay un montón de cadáveres Bueno, me jode... me aterra que hay un montón de cadáveres ahí Esto no me acuerdo que decía O sea, el piano está bajo llave y no sé qué Os... vale Eh... Vale, la parte esta de la izquierda está oscura, ¿verdad? La reperdré y esta estaba oscura Oh, hay algo ahí Hay un autoinyector, no hace falta Vale, esto es una puta mierda Porque esta hija de puta de aquí Me va a ver Vale, no, no me ve Sube para arriba, ¿verdad? Sí Vale Esta sala es... Criminal Vale, aquí vimos que esto nada Por la iluminación, ¿no? Que se han bloqueado las puertas que estén... Que estén iluminadas Y aquí tenemos dos sitios Aquí tenemos dos alas Pasa que esto estará lleno también Joder, que si está puto lleno, tío ¿Cómo llegó esta ya? Es que hay algo allí Pero tiene que pasar corriendo, ¿eh? O matarlas No tengo balas, ¿no? No Me cago en... Para nada, no ha valido para nada No, pero tenías que saberlo ¿Y esto? Ah, este es el elevador ¡Ojo! ¿Puedo bajar más? Oh, este es otro piso Ah, vale El del ocho no baja Vale Uh, este es otro piso Hay dos Me cago en todo Hay dos Mango de puerta O esto lo podemos usar El mango de puerta Vamos a usar en la puerta cerrada Que había arriba Represumen Replica FK RR LR Folk Unidad de réplica Control de mando Operacional Con Tipo de unidad de mando Pero resonancia Alta tecnología En la generación 6 Complexión biomecánica En coraza Policinil Un blandaje antibalas Altura de 250 cm Solo para comandantes La comandante Protector Frunkus Comando Es una unidad Folk Biorresonante Prototípica Poderosa Una unidad Folk Es una autoridad Incuestionable No solo se hace Las veces de comandante Para los protectors Sino también De un ser casi divino Pertención potencial A sus estatures Parecidos Líderes de nuestra nación La gran evolucionaria Y su hija También hay un poderoso Módulo de biorresonancia Prototípico El cual no solo Permite doblegar La puntada Las mentes más débiles Y son de dos Intenciones Y emociones Sino que también Prototica bien Pero los objetos A distancia Que increíble ¿No? Que bien Hay una criatura Que manipula Objetos a distancia Pero esto es la Me cago en todo Ah, perfecto Increíble Es esta, ¿verdad? Esta es la La diosa Esta ¿Qué es eso? Una caja A pesar de que el cuadrado Parezca un búho Hay unos objetos arriba Como si fuera para delante Un micrófono ¿Puedes soltarlo? ¿O qué? ¿Cómo hacemos esto? Te hablo ¡Oh, qué rico! Ah, se carga automáticamente Eso está bien Diario de Falk No sé cuánto más Podré seguir No quiero ir más Siguiendo ese ser Que me he convertido El ojo rojo Del otro lado de la puerta Me mostró No, me tocó Me envenenó Se siente como si mi mente A veces sea contaminada Ultrajada Por el recuerdo de otra persona Ya no soy completamente yo Pero tampoco me convertí Completamente en alguien más Estoy aquí varada Entre ella y yo Con sueños formados A medias y recuerdos Que petaban mi cerebro Y me hacían Con una de mis emociones ¿Quién es ella? ¿Quién es esa chica De cabello blanco? ¿Por qué a mí No volveré a verla? ¿Por qué me maldijo así? Ah, no Ah, bueno Estoy a tope Estoy petado De mierda ya ¿Y esto? ¿Hay que hablar o algo? ¿Un parlante O un micrófono? Puedo... Se me ocurre ¿Hay alguna resonancia Que hable? No Aquí todo parece Mejor hay alguna Que hable ¿No? O algo En plan Salga con alguna voz No parece Definitivamente no Pero se muere un poco, ¿eh? ¡Hola! 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 No va A ver Hay que reproducir algo O saber Que hay que reproducir Vale Pues nada Aquí nada más Vamos a ir rápido Por aquí Eso es como salen Ah, mira Esta es la que matamos El ultrador es conocida La réplica Parte 3 Espera Se va para el mando No puedo pasar por aquí Información clasificada Solo la comandante Experiencia pasada Con este modelo de réplica Las permitió ver irregularidades En su comportamiento Que surgen de los patrones neuronales O originales que usaron Para estas unidades De bien naturaleza De aplicar esta información En este documento Desde el estudio Y se tras el tenido MNHR Este patrón neuronal Es extremadamente estable Es poco lo que hay que hacer Para que las mina Estén felices Se llevan bien con la mayoría De los modelos Gracias a su personalidad A veces sumisa A veces maternal A diferencia de otros modelos No es obligatorio Que lleve un diario Para establecir las X Puede proporcionarles Aminidades de produce pequeños Con objetos de fetiche Pero es mejor evitarlos Que se asemejen a gatos Lleguen por surgir objetos Recuerdos gestalt Las unidades Adler Trabajan mejor Si se las deja solas No se llevan bien Con su propia clase Suelen envolverse Muy dependientes Emocionalmente De su comandante Las unidades Adler Eso soy yo Yo soy un Adler Por eso estás buscando A tu comandante A tu gestalt Las unidades Adler Son muy susceptibles A su su gestión Biorresonante Y por tanto fáciles De controlar No obstante Se aburren fácilmente Y pueden necesitar Objetos de fetiche No son integrados Iguales Por esta habitación Que curioso Los objetos de fetiche Vamos a pasar de esta gente Porque tampoco Hacen nada Vamos a seguir investigando Esto es un sistema solar Míralo Todavía el mando para agua Espera Joder Que no le doy a Quítez Quítez El desierto rojo La frota imperial No puede venir A su protección Durante mucho tiempo Heima Todavía viene La nueva nación Hoy que le he visto Los anillos De gigantes Las solos Hacen los hermosas Desde allí Es nuestro Es nuestro Es el sistema ¿No? Heima Todavía viene La nueva nación Bueno No lo sé No hay nada más aquí No parece Sale como Mapa estela O sea que Algo habrá Coño De la madre Joder Necesito una puta linterna Vale Podemos subir arriba Que Oh Podemos utilizar esto Podemos utilizar la llave ¿Verdad? Vamos a hacer eso Creo yo Vale La sala Es a La oficina Protector Está cerrada Ah Y esta se va a levantar Hostia Sala de guardado Que rico Llave del búho Que rico Resumen de réplica EULR Entifach Universal Leicte Réplica EULE Réplica Univinia Universal Simple Búho Uso General Económico Generación Cuarta Comisión Biomecánica Alcoraza Politería 165 Centímetros Las unidades EULER Son la columna Vertigual De la mano De obra Nación EUSAN Estas unidades Obreras Multibuso Levante Sirven para Toda clase De quehaceres Domésticos Como limpieza Cocina Para tareas Médicas Administrativas Sencillas La mayoría De los demás Modelos De réplicas Si bien No son altas Para el combate Su compasión Liviana Se hace Elección De cabecera Para complejos Remotos Submisos Son limitados No me No me No me ubico No, no sé Cual soy yo Vale Llave Búho Debería dejar Esta movida Está bien Tenerlo Pero Debería dejarlo Siendo sinceros Vamos a guardar Siendo Honestos Un second Please Vale Vale El mando El mando Que va peor Llave del búho ¿Dónde está eso? Es aquella ¿No? Hasta la sala El piano ¿Por qué? Si no hay un piano Vale Podemos volver Podemos bajar Otra vez Y seguir por aquí Creo que es lo que voy a hacer Cuidado aquí Aquí me van a joder Vale No, aquí no Aquí me van a joder No me jodas No era esta la sala Aquí el elevador Ya claro Pasa una cosa Para que no Puedo pasar por aquí No me cogió el palo Me cago en todo Que me peguen Que me peguen una Ah Ha pasado de mi No le ha importado En exceso Dejémoslo así Esta está cerrada Con la biblioteca Aquí Hay dos bichos ¿Verdad? Sí Sí Y uno me está mirando Inmediatamente Coño Vale Pues sin balas Otra vez No me da Joder Tendría que haber huido Me cago en todo Dos de estas Tío Me va a ver Una de estas me ve Imposible que no me vea Increíble Es que la putada es Tío Si estas puertas Están cerradas Me como una mierda Gracias ¿Y eso? Es un águila Hay un módulo Interno en la mesa ¡Oh! ¿Tengo que equipármelo? ¿Tengo que equipármelo ¿Verdad? Vale Vamos a entrar En las salas oscuras La Adler Ya la hemos leído ¿No? Especialista Al tomado De acción 5 A parte integral El protocolo Frente sobre todo De la unidad administradora No solo de unidad De darle Para el ministerio De supervisar Todas las tareas Administrativas Del complejo entero Dejando libres A otras unidades De comando Superaccional Para que se concentre En el control Directo De las unidades Protector La saddle Está diseñada Para trabajar Como un contraparte Directa Unidad Falk A la que sirve Asistente Ocupándose El papel Y los cálculos Necesarios Llave De la águila Vale La interna Preveo Joder Vale 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 Que bien hecha esta luz ¿No? Está bien Bien calculado Como ilumina Acceso a la mina Y todo este En estado Para llamarlo Ese será el final ¿No? De esta zona No me miréis Ah Me pega Ah Oye Hostia puta Que me muero Joder Estamos en precaución Todavía Nominal Eso me queda La escopeta Es que Es que No tiene caso Perdí muchísimas Balas abajo Y he gastado Muchas balas En En cosas que No merecían Ni la pena Porque Cuando gastas Balas en una habitación Donde vas a tener Que volver a pasar Luego el bicho Va a estar vivo Otra vez Entonces A ver Salas oscuras Podemos entrar En las salas oscuras ¿Dónde hay una sala oscura? Esto requiere la llave Del búho Podemos entrar por aquí ¿Verdad? Esta era la del búho Sí Tiene un búho dibujado Realmente es la del búho Aquí no hay nadie Un espejo De coger casete Roto Pero está roto Odio Casete Era portátil Con un cuchillo clavado En el parlante ¿Eh? ¿Con un qué? Cuchillo clavado En el parlante ¿Cómo que un cuchillo Clavado en el parlante? Ah vale Joder Esto bien grande es Va a haber que darle esto A la A la A la réplica A la A la comandante A la mega super commander Esta Que no oye nada No pero está roto Si no estuviera roto Claro está roto Está jodida No puedo usarla A ver Tengo que reparar Cinta magnética En todo el casete Para poder producirlo Ah vale Que es un casete O sea que se puede Apañar Pero tengo manera De apañar esto ¿Verdad? No Vale Hay que apañarlo Para reproducírselo A la A la cosa esta Vale Aquí hay algo más No padre Ah sí Esta zona está oscura Esta sala está oscura ¿Verdad? Esa sala es oscura Creo Sí, sí, sí No me miréis Ni se te ocurra Mirarme Y aquí hay un bicho Me acuerdo Que había un bicho Hostia Esto es Me cago en todo Bueno Estoy 100% Sin munición Menos mal Que tengo parches De curación Porque si no ¿Verdad? Estoy sin munición Ah no Me quedan balas No sé dónde han salido Esas dos balas Ah vale Tenía cinco No tenía tres Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo ¿Puedo usar algo de esto? No padre Oye Solo le he dado a una Vale No pasa nada Está todo controlado Esto lo he hecho Plenamente consciente De mis actos Intenciones Malo es No poder Tener equipado El rayito Y el otro a la vez Pero bueno Vamos a guardar eso Vamos a dejar eso 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 Esto lo vamos a guardar Bueno Creo que con la cinta Aislante Podría hacerlo Pero bueno Creo que voy a pasar Por aquí Antes de De tal Me va a llevar esto Tío Aunque Joder No lo sé Es que no sé Cómo va a estar Esa sala ahora ¿Sabes? Es que lo mismo Esa sala Está hiper jodida Ahora Lo mismo Es que ni pudo pasar O han vuelto A sus posiciones Creo que han vuelto Han vuelto A las mismas Sí Vamos a esperar Un momento Vale Con delicadeza El problema Es que Esta hija De puta Se va a levantar Esa de ahí La otra Esta está muerta Esos no Esos no Se recuperan A ver Por orden Esto es de arma Esto tiene un arma Adentro Tiene una puta llave ¿En serio? Ahí con el cazador Está cerrado Con un candado pequeño Me cago en todo Claro Y lo que no voy a poder Coger es la munición No sé Que me cargue Uno de estos No tendría Hablo cogido Pero bueno Joder 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 Qué mierda Bueno Nada Corriendo 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 Nada 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 No pasa nada Con la cinta de Sioa Puedo reparar el casete Yo entiendo Yo entiendo que es para eso Estoy dando una de vueltas Pero bueno No sabemos Lo importante es vivir Lo de Luego Luego lo demás Vale Se va Esto abajo Me subo O la casetera Ajá Está apañado Vale La caja de armas Se guarda Creo que estará La 12 milímetros ¿Puedo examinarlo? Es que no sé Qué ha dicho Seguro para armas de fuego También o pistola Hacer algún dado pequeño Si aquí estará La pistola El pistolón De 12 Que es la magnum Necesito las putas De la magnum No me las puedo dejar Vamos Ni de coña Vale Entonces vamos Con la casetera Entiendo que habrá Que dárselo A la Habrá que dárselo A la réplica A la Uber Commander Este Se va a levantar Se va a levantar Y me va a hacer un hijo Antes que nada Quiero ir a por esas balas Porque si no Me voy a olvidar De ellas Y de verdad Que necesito esas balas Para cuando podamos Abrir la cajita Tener algo Porque ahora mismo No tengo virtualmente nada Y la luz ¿Dónde está la cabrona? Yo lo siento Pero necesito Estas balas Gracias 12 balas Bueno 12 Yo Son 12 muertos Ah es una galería de tiro ¿Pasa algo? ¿Si le pego 3 tiros A estas cosas? No lo voy a hacer No tengo balas Para hacerlo Pero Vale ¿Me han pillado la otra vez Porque tenía la linterna Encendida? Si verdad Las otras veces Que he venido aquí Me han pillado Porque tenía la linterna Encendida Si Definitivamente Así debe ser Pues mejor llevan la apagada La verdad Siempre que nada Falta de verdad A ver ¿Dónde estaba La Uber Comando? Estaba en el piso Puedo entrar ahí En la oficina del protector Coder De la isla Falta una llave ahí Puedo ir al B8 Si Yo iría desde el B8 No me acuerdo Si aquí había Alguien Si que había Si Vale Y la sala ALDR Esta está Eh Tenía oscuridad Me meto aquí Como si A lo mejor Como no me veo yo No me ven ellas Permiso No me veas Me veo Esta está cerrada ¿No? Ya veo el colibri Joder No me ha visto Ah vale Aquí está La del águila Hostia La luz Ah Acabé Vale Esta es zona segura Creo Esta no Estas no Porque aparecen Dos bichos Pero pasamos De ellos Voy a creer Que es esto Eh No Un casete De audio De cinta magnética Multiplista En bucle Usar En serio No se puede Hay que usarlo Donde lo pillé No tengo que ir Donde lo pillé Eh Que mal Hay que usarlo Donde lo pillé ¿Verdad? Bueno Pero había Un cuchillo Clavado No puedo A ver No puedo Usar eso Esta sala Está oscura O si Por aquí Me cago en todo Pues mira Pues mira Fíjate Ahora sí Voy a tener que Voy a tener que Voy a tener que reventar A estos ¿Verdad? Yo creo que tengo Meterme ahí dentro Pero Pero Hay mucha gente Solo es una sala Pero había como una Pero había como dos zonas ¿No? Es que si me lío a escopetazo No voy a hacer nada Tío O sea O sea No va a servir ¿Sabes? ¿Qué viene esa chico? ¿Qué quieres que haga? Me traigo el palito eléctrico Es que no hay No hay nada más ¿No? Bueno Está por ahí Claro Todo esto Todo esto Era oscuridad Podemos ir desde Ah no Espera Esto es el B1 ¿Qué estoy diciendo? Ah no Es el B7 A por si la ofrección Era el Protector Y me va a estar relativamente cerca Podemos esto aquí Joder Ahí hay uno Y aquí él me da un mal rollo ¿Qué le pasa a ese? Hola Quiero verte ¿Esto no es un enemigo? Ah sí Ah sí Me cago en Colibrí en la oficina de administración Una de las colibrí Se ha trinchado La oficina de administración De piso 7 La vi ahí A esos espejismos Sentarse en la sala Llorando ¿Cuál es la verdadera? Creo que es Debido a esa pintura Ahí siempre se me acerque Sentido mi mente Estaba señalado Por la imagen de esa isla La desacelerada tan fuerte Me da ganas de vomitar A ganas de neutralizar La transmisión Se me da desesperada Vale Sí Esto lo Lo averiguamos A las malas ¿No? Joder Tengo el inventario petado Joder Tengo el inventario petado Y no tengo nada O sea Hay mil llaves aquí Vale Perfecto Pues hay que Ir Dejar todas las llaves O sea Dejar todo Lo que no sea Estrictamente necesario Y venir aquí Vale Un momento ¿Por dónde? Ah Tenemos habitación El piano aquí Hasta que se levante Esa No acordaba Aquí teníamos Sala segura Está un poco Más a mano Vale El casel Lo podemos guardar Porque de momento No parece ser útil Esto por ahí Ah No eran de pistola Eran de De doce Pues esto Para adentro Creo que vamos a ir así Y ahora Volver Este es el piso 7 Sí Aquí es donde se esconde Bueno Claro Donde se esconde La colibrí Eso es ahí arriba Que es la sala esa De la isla La luz Cuando hay enemigo No Cuando hay enemigo No siempre reacciona A abrir la puerta Me refiero Llave de cazador ¿Eso va a ser Para la pistola? Me corro aquí mismo Me va a pegar esta No sé para qué Queme a esta Queme a esta Por furia Y esta no Aquí no he vuelto a entrar La que me des por despeche Y para tener un poco de inventario Pero Que no Hay que quemar a gente De pasillos Es normal Que me pegue Espérate que me desangro Todavía Vale Yo creo Sí De candado pequeño Se viene Me quiero pegar Un tiro Una isla Aspecto familiar Ah me he equivocado Oh gracias Revolve Un revés De resistidos De doble acción Oh Rule of six Baril corto Que dispara Munición de 12 milímetros De alta potencia Alto culatazo Fuerte derribamiento Toma ya The bullet ¿Y la isla Estaba aquí arriba? Sí verdad Island painting O sí Directamente ahí Me sorprende Que esta cosa No esté De pie La verdad Y esta está quemada Y bien que hice Hice muy bien Quemando esa Que va del taller Esa es el taller Del piso seis Vale Vamos a Vamos a la sala Y reconsideramos Porque ahora Podemos matar cosas Podemos matar cosas Podemos ir al seis Y abrir el taller O sea Cosas que podemos hacer Podemos ir al seis Y abrir el taller Aquí no hay nada que hacer En cinco no hay nada Pues abrir el taller De seis Esto Esto es para abajo Aún no podemos hacer nada Bueno está El archivo del protector Está revisado ya Y ahí no hay nada Y en ocho Tenemos La biblioteca El colibrí Hay un montón de cosas aquí Y está la protector Y está en lo del planetario ¿Qué otras llaves tengo? Porque tenía otra Tengo el casete Esto 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 No tenía otra llave Yo Me acabo de volver Loco Yo tenía otra llave ¿Verdad? Hostia Estoy como bastante seguro De que yo tenía Un Otra llave Ah no era la de la isla ¿No? De la isla La hemos usado Y me ha dado La del taller Vale 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 Si 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 No no Se me ha ido la cabeza Pues nada La llave del taller ¿Cómo vamos al taller? El taller es en B6 Más fácil es ir desde ahí abajo Creo yo Vamos a guardar Levi Pero ¿por qué no tiras tu nueva pistola? Magnum Porque Creo que más abajo Va a ser más útil Aquí más o menos Todo lo que hay por aquí Lo tengo controlado Fuck O sea Todo lo que hay por aquí Lo tengo controlado Pero En la mina Va a haber Otras cosas Entonces prefiero tener las balas Para otras cosas Prefiero no disparar La verdad En general Entonces prefiero gastar Lo que tengo por aquí Vale Vamos a subir uno Taller Si esperas un rato Los zombies vuelven a A su posición original Es que rica Mi puto no es conocida Réplicas Parte 2 Información clasificada Sopa comandes Experiencias pasadas En ese modelo Réplicas permitió Ver irregularidades En su comportamiento Que surgen de los patrones Neuronales originales Que se usaron Para estas unidades Ah, o sea Que son clones de gente De mi naturaleza Delicada esta información Esto cuento Desde este estudio Tras el leído Star A pesar de su actitud Normalmente relajada Las stars Tienen una generarquía Interna fuerte Lo cual debe considerarse A la hora de ascender Unidades oficiales No ascender a una unidad Respetada o ascender A una unidad De estatus bajo Puede generar fricción De los dormitarios Las stars Originalmente Desarrollan reglas Internas Respecto a consticos físicos Se recomienda permitir Que a algunas oficidades Tengan armas militares O objetos de fetiche Para estabilizar sus psiquis Me flipa del concepto De los objetos de fetiche La unidad Estor Suele ser irritada Al principio Entre la paciencia Desde el comienzo De sus servicios Es clave Ya que El patrón neuronal De este modelo Es menos estátile Que el de otros No hacerlo Poder resultar En una personalidad Extremamente volátil Propensa a la crueldad Y a la violencia Una estrategia común Es emparejar esta unidad Con una de las stars Más vieja Las psiquis de la torch Se estabiliza Duchándose O bañándose Los libros de historia De metodología Son buenos objetos de fetiche All right Esto es para meter El puto casete Este Vale No tengo el casete Claramente Pero podemos bajar Y de ahí subir Aquí se ha levantado Ese es verdad Un momento Que se ha levantado Ah Esa Esa es nueva La verdad Estoy haciendo Unas virguerías Vale Vale El casete Eso Pa' abajo Eso Pa' abajo Eso Pa' arriba Estoy un poco En el momento De mi vida En el que Realmente Necesito Las dos armas O dejo La pistola Yo dejaré La pistola Tío Y ver Con la escopeta Cinco balas Si se Tercia Cualquier cosa Antes de un boss Siempre habrán guardado O sea que Porque luego Me falta inventario Y no Y no hago nada No ha pillado Paras pa' arriba Arriba 6 Y al taller Podemos bajar rápido Casete Oh vale Ahora hay que hablar Ahora hay que estar Delante de la réplica Con la 142 Emitida ¿No? Y entonces Se producirá La canción Mola mucho Me gusta el puzzle Ah ¿Dónde está esto? Esto está en 8 ¿Verdad? Sí Esto está en 8 Puedo bajar Para abajo Sin mucho problema Al final Le hice bien Matando a esta cosa De aquí Vale Esto me da miedo Yes No te levantes Please No Vale Hoy me puedo llevar Eso de ahí Gracias Vale Ya está muerta Llave colibrí ¿Dónde está la sala colibrí? ¿Es esta de aquí? Sí ¿Verdad? Sí Pobrecito el bicho ese Tiene que meterse cada vez Que yo En el suelo Cada vez que yo cruzo Solo para darme el susto Y no le doy nunca La La muerte digna Se van a levantar Estas cabronas Entra pero no Replicas Parte 1 Solo para comodidades Pero dicen Vale Euler Euler tiene la forma De grupos grandes Y les gusta cantar y bailar Ya que el patrón neuronal Original de esta unidad Era una bailaría de ballet La degradación de las Iquis Se puede prevenir fácilmente En esta unidad Procurando que tenga acceso A música Mediante caseteras O instrumentos musicales Siempre coloca al menos Un espejo En dormitorios de las Aules Ya que tiene una necesidad Imperiosa De verificar su apariencia En intervalos regulares Las Iquis de las Aules Se establecen con la apariencia Prolija Y con interacciones Sobre las ciudades regulares Las Aules muchas veces Se organizan en grupos De aproximadamente 10 unidades Que se ponen apodos temáticos Entre ellas Arar Aunque parecen bastante simplonas No subestime a las Aras Aunque lo demuestren Estas unidades Juzgarán severamente A quienes sean groseros O desagradables Y claramente Compartirán esta opinión Con todo su grupo Las Aras suelen llevarse mejor Con las Aules Que tienen a ser pacientes Amistosas Y que tienen la habilidad De interpretar los rostros Inexpresivos de las Aras En muchos complejos Las Aras construirán Túneles de servicio Accesivos solo por ellas Normalmente bajo suelos Y las paredes Las unidades inestables Suelen retirarse A los obstrucciones Recomendan interpelantes Recuperarlas Así que las Aras Estaban dejadas En las asociaciones Para cuidar Necesitamente Corillas O árboles Las Aras Las Aras son las que salen Del suelo ¿Verdad? La Colibri Es una de réplica Colibri Es que es KBLR Y le llaman Colibri Unidad de la única Control en Mando de Tecnología Bioresonancia Colibri Tico especialista Bioresonancia De Tecnología De sección 6 Mi mecánica Colibri es una maravilla Tecnología moderna Es una de la resonancia Más capaz que haya producido La canudidad Fall Protector Profunding Small Grand Comando Se asistía por un grupo Unidades Colibri Que puede amplificar Sus unidades Pero resonantes También producir las propias A pesar de su complejición Diminuto Las Coribri Son las unidades Protector Más efectivas Capable de influir En su forma directa Las mentes De réplicas Y gastals Estar información Sin verbalizar Y comunicarse Entre ellos Instantamente El aspecto Completo De los sentidos De la resonancia De las Coribri Son más cercanas Una verdadera mente Colmena Estas van a ser Las que hacen El susto Yo creo que estamos viendo Estamos viendo A los Nos están dando La información De todas Ya ve Del águila Nota de Colibri No hay que perder La vista A Alde Nos oculta algo No había Nada en su diario Pero cuando Sondeé su mente Había recursos De una unidad LSTR Que trabajaba En Sespinski No hay registros De que esta modelo Réplica Ha sido asignada aquí En algún momento Se consiguió Encargar una sola unidad Para hacer tareas De inspección Pero no se hizo Ningún pedido Nuevo De una enfermedad De la comandante Eh, 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 eh Me cago en todo Vale, ya estamos 0.95 ha sido, eh Eres tú Eres tú Me encanta el bicho En el concepto este Me parece súper chulo Además, no Bueno, no sé No es No es muy No es muy bélico Que al final Tampoco te hace mucho No voy a poder coger Nada de esto Ese es el problema Llave del buzón Pistolas Vale Vale Y las pistolas Se van a caer ahí Creo yo ¿Cuántas son? ¿Cuántas balas son? Si son 10 Cuidado Son poquitas Es que no te dice Lo cuantas son Joder, tía Podrías contarlas La verdad Vale Llave del candado Tubular pequeña Ya A ver el buzón 0.5.1.2 ¿Qué buzones? ¿Hemos visto buzones cerrados? Llave del águila Bueno, eso es la Llave del águila Ah, esta es la Llave del águila Mira, pues qué bien Estamos ahí al lado Esto se había levantado ¿Verdad? Sí, padre Está dando la espalda Joder, es verdad Hay muchas salas Estoy viendo muchas salas Que va de O sea, llegas a una sala Y una llave Llegas a una sala Y una llave Y ya está No jodas Hay un agujero Frente de la caja Parece que falta algo Con el mecanismo Resumen de réplica STR Este, réplica Inspector al terreno Lo tiene el enemigo Urraca Especialista Como suena Unión en ingeniería Combate versátil Designada por el servicio Orbital Estas son editarias Duras y estoicas Son perfectas Como especialistas Zapadoras Y exploradoras Su conocimiento Técnicos Capacidades de combate Hacen de estas unidades Unas verdaderas supervivientes Especialmente su icónica Configuración de combate Pesado Blanca y azul Que posee blindaje Antibales de pecho Y los antebrazos Debido a que el patrón neuronal De esta unidad Se permitió la destrucción De archivo neuronal De vineta Las nuevas unidades S3 Se pudieron pasar En una unidad retirada Por la penrose Dele de Adler He estado fascinado Con un mueble Que descubrí en el depósito Una caja extraña Con un día el removilín En el frente Fue confiscado Con una obrera Hace un tiempo Me trajo instantáneamente Con eso ¿Por qué? Con hacer coloridad Me cae un clic débil Como un reloj Si la idea del colibrí Ha sido mucho más difícil Que coordinar el servicio De logística Si se puede decir algo Con esa mujer Su capacidad para hacer Otros respeten sus órdenes A pesar de esto Todo en minúscula Fui a ver la web Pero su habitación Sigue bajo llave Tengo un sueño esta noche Otro recuerdo Mi vida como gestal Creo Tenía puesto mi uniforme Había una mujer joven Tenía el pelo blanco Como la nieve Y yo estaba haciendo Una especie de prueba Yo tenía un mazo de cartas En símbolos astronómicos Y ya pedía que adivinara El planeta Que la carta Que tenía en mi mano Cuidado Espérate Me mando Estuve jugando otra vez Con la jam fuerte mecánica Y ahora tengo la certeza Que es una especie De calendario astronómico Donde pronto recordé Una conversación que tuve Con un réplica Durante la inspección de la mina No obstante Claramente es un modelo Nunca había visto Una especie de ingeniera Con la placa pectoral naranja Y me recuerda Tan solo un miembro De nuestro personal Pero esa réplica Donde estuvo asignada Es Spisky La manera de los réplica Nunca es del todo confiable Dicen Pero nunca había antes Fenómeno tan extraño El pequeño anima Que es la caja Solo voy a registrar En brevemente El caos que me rodea Lo único que había Dentro de la caja Era un anotador pequeño Que las páginas Resultaron estar en blanco Todo ha sido horrible Desde que nuestro querida Comandante se enfermó Añoro su guía firme Esa autoridad brumadora Que vaya a todo su paso La colibrí Aún más ¿Cómo soportaremos Esta carga laboral Sin los refuerzos? Me digo un suero Es que a medida que disminuye Esto personal de protectors También lo hace hermano de obra A supervisar Mientras más y más réplicas Terminan en el hospital Lo seguro es que es tal Parece sucumir Y va a ser rápida Cualquier intento de tratamiento Otro diario completo Sin ningún edificio Más que perfecta satisfacción Aún no encargué uno nuevo Ya que hasta hay Mis macroraciones Ahorradas en una pluma Fuente más gestuosa Pero supongo Que podéis usar Ese anotador Yo pregunto ¿Dónde se usa eso? Me cago en el mando Tío Abre el buzón 0512 ¿Dónde hemos visto buzones? No nos hemos metido aquí No he entrado En la sala De las SCTR Al final Ahí no me metí Tío Me daba miedo Quizá me puedo meter Con armas Y hacer montar Una escabechina Tiene pinta Que es lo que voy a hacer Meterme con armas Y liarme tiros Pillarla Pillarla 12 milímetros E inflarme a balasos Porque el mapa estelar Este no No tiene nada Es que el tío Ha hablado de un mapa estelar Pero esto no No parece que aquí Se puede hacer nada De momento Vale Esto está cerrado También Entiendo Vale Vale No es aquí Es a la derecha Si hubiéramos visto Alguna taquilla Me la habría Marcado Yo creo que no me la ha Marcado Porque tiene que estar En la habitación Llena de Protectors Tú no te levantes Nunca Eh amor Quédate quietita Vale La vamos a revivir Vale Esto es inútil Porque no puedo Porque tengo que tener La linterna Sabes que Mejor guardo esto Y me llevo Esto Tiene mucho retroceso Pero en teoría Es un tiro Un muerto Siempre tengo que hacer Parada En esta sala Vale Hay que ir para abajo Yo le acabaré Fotos O no se para que vale Supongo que Para que tomes Notas Pero tengo la Quiero decir Yo que sé Tengo un papel Y un boli Que no se pierdan Las buenas costumbres Esto es para abajo Vale Hay que inflarse a tiros Es que no hay otra O sea hay que reventar A todo lo que hay aquí dentro Vale Tú te proteges Porque eres una cabrona Vale Tenemos un problema Dos problemas Dos problemas Varios Muchos problemas Vale Ha sido un fracaso Absoluto Pero Yo que sé Solo hay curaciones Me voy a cagar en todo No hay nada Solo hay munición Y curaciones Y un puto cuadro De Saturno Devolando a su hijo Porque ¿Dónde no va a estar eso? Chicos Pues no sé Francamente Un poco decepcionado La verdad Tanto rollo Para nada Pero es que Ni siquiera Me lo llevo todo O sea Porque Es que aquí No voy a volver Que se levanta Todo esto Tío No, no Pues voy a Sí que voy a volver Me lo voy a llevar todo Tío No he arriesgado Mi culo Para no llevármelo todo Vamos a dejar las cosas Y me voy a llevar todo De esa sala Pues me falta un buzón No sé dónde está el buzón Hemos visto Ah, espera Sí que hemos visto buzones Eh Voy a dar la pistola Pum ¿Qué te parece? Sí que hemos visto buzones Hemos visto buzones Al principio En el principio Del todo Hay buzones Levantaros Y vais muertas Dos minutos Hay buzones Al principio En la cinco Donde venimos Pasa que los ignoré Completamente Porque parecían Este parte del escenario Pero hay buzones De cuestión Es que hay que cruzar Este pasillo Aquí Sí, no me he equivocado Ah Chop, chop, chop Permiso Y ahora el cinco Vamos a abrir el buzón Y lo dejamos ahí Además al lado del cinco Hay una Una grabadora No, el cinco No, el seis Hay buzones Estoy seguro Yo he visto buzones En una entrada de estas O el seis O el siete Eh, kilicuey Aquí hay buzones Ajá ¿Cuál era? Claro, es que no lo había examinado Porque lo había ignorado Había pensado que esto era Mira, pum Eh, cinco, uno, dos Biblioteca Creo que llevo Mmm Hay algo que no me está gustando Creo que llevo un rato largo Que solo estoy yendo de lado a lado Sin Y ya O sea, de lado a lado ¿Sabes? Que no estoy haciendo más Que ir de lado a lado O sea, ir de lado a lado Tiene sentido Cuando Joder Cuando hay algo, ¿no? Pero estoy yendo de lado a lado Sin mucho Sí O sea, de una llave Me da otra llave Y es otra llave Me da otra llave Cuando una llave te da otra llave Sobran iteraciones, ¿no? No sé Que sí Que lo divertido es desplazarse Y todo esto Pero no sé Creo que No sé, no sé Da igual No, no es importante Eh Vale, pues nada Ya voy a la biblioteca Vamos a guardar eso Vamos a guardar eso Esto me queda poco ya, ¿eh? Y creo que voy a ir En el siguiente capítulo Me tengo un montón de balas de pistola Me da tontería Y de estas me he quedado con menos Y de estas todavía tengo unas cuantas Al final voy con un poco Tengo un poco de munición Tenemos munición Vamos a seguir ahorrando como cosacos Pero tenemos munición Ala Pues próximamente más Voy a ir A hacer la mar Otro día más Me está gustando muchísimo, por cierto Un saludo Y hasta la próxima Adiós